TVU Noticias Tarde Pero también hay otros aristas que nos gustaría explorar En particular la actividad volcánica Específicamente para cómo afecta también en la comunidad de Alto Bio Bio Esto obviamente es algo que vamos a estar ahondando Desde su correspondiente arista académica ¿Les parece si repasamos inmediatamente la encuesta del día de hoy? Para que usted pueda opinar con nosotros Y también estar atento a los distintos aconteceres Que estamos presentándoles en Arroba TVU Noticias en la plataforma EXE En este caso la Dirección del Trabajo Emitió un dictamen sobre las normas laborales Imperantes durante los comicios regionales Durante quienes laboren los días sábado 26 Y descansen el domingo 27 Podrán sufragar o excusarse en cualquiera de ambos días ¿Sabía usted de la normativa? Entonces ya lo sabe Esa es la encuesta del día de hoy Ya con algunos resultados finales En su gran mayoría no sabían de esta normativa Pero claro es importante también dar a conocer Que todos los trabajadores en este caso Tienen sus correspondientes derechos El marco legal indica Usted tiene tres horas para poder ir a votar A su correspondiente local de votación Esto es algo que es nuevamente algo legal Si es que la empresa no está O el empleador en este caso no está Haciendo respetar bien digo esta normativa Usted está en todos los derechos De denunciar a la misma dirección del trabajo Ya lo sabe Arroba TVU Noticias Para poder tener actualizaciones en distintas noticias En materia de la región del Bío Bío Y a nivel nacional Y es en esta misma línea Donde nos gustaría pasar a nuestra primera nota Por una parte Sabemos que la inclusión es una de las temáticas importantes Durante este proceso de elecciones Y se busca seguir profundizando en esta materia Va a haber una votación en formato braille Y también va a haber disponibilidad Para personas que no son oyentes Escaneando un código QR En la misma mesa donde les toca votar Les invito a repasar la siguiente nota Que desprende un poco más esa información Es Alex Junto a su acompañante Nos muestra cómo será su proceso para votar El braille es el único mecanismo Que tiene para poder identificar a sus candidatos Y poder ejercer su derecho a voto Como él Son alrededor de 300.000 personas Creo que en la primera elección Que existía la plantilla Yo soy de la comuna de Tomé Y ahí estuve que recorrer Casi 3 o 4 lugares de votación Para poder encontrar la plantilla Y conversando con nuestros compañeros Con nuestros amigos Les pasó lo mismo Es la primera vez que tuvimos Que ejercer nuestra votación Votar informado Pero también dar garantía De que el sufragio sea inclusivo En diferentes sentidos Para estas elecciones 2024 Se dispondrán de papeletas en braille Y facilidades para la comunidad sorda Nadie estará exento a este proceso La primera es a través de una persona Un voto asistido Por una persona de su confianza Mayor de 18 años Y que puede acompañarlo incluso Al interior de la cámara Para poder votar La segunda opción Es a partir de la ayuda De los mecanismos que hoy día existen Como por ejemplo Las plantillas con braille Miren las personas Con discapacidad auditiva Hoy día en todo lo reciente de votación Va a existir un código QR Para que ellos puedan En este caso Generar ahí el link Y poder también Tener hoy día la información A través de lengua chilena de señas Y esa es una variante Respecto de otras elecciones Informarse Traer el voto Muy claro también Conversarlo con alguna persona De confianza Y aquellos que necesiten La asistencia Por una persona de confianza Mayor de 18 años Para que todos y todas Podamos votar Elecciones donde también Se desprende lo siguiente Elecciones en dos días Y donde las garantías De los trabajadores Debe ser respetada Cada trabajador Dispondrá de tres horas Para ejercer su voto La jornada del domingo 27 Será feriado Y renunciable Los negocios comerciales Permanecerán cerrados El día 27 Entonces se va a hacer Fiscalización De la dirección del trabajo Y habrá multas Entre 30 y 150 UTM Y en el caso De que no se autorice A los trabajadores En estas tres horas Habrá también multas Entre 3 a 60 UTM También fiscalización En terreno Se aplicará Durante estas jornadas Pero también Lo que corresponde En estos casos Es que si nosotros Nuestros fiscalizadores En terreno Constatan Que hay algún Establecimiento De comercio Que el día 27 Se encuentre abierto Nosotros estamos Obligados A proceder Al cierre Del local comercial Y cumplir Con lo que establece La ley Las elecciones Más extensas De nuestra historia Democrática Obligatorio Y es por esto La importancia En inclusión Nadie Se queda Ajeno Con esta nota Nos gustaría Pasar Ahora Entrevistar A uno De nuestros invitados Del día De hoy De manera remota Nos acompaña El delegado De la provincia De Arauco Humberto Toro Delegado ¿Cómo está? ¿Me escucha? Muy buenas tardes Bienvenido a TV1 Noticias Tarde Buenas tardes Carlos Te escucho Muy bien Así que Un abrazo Acá desde La comuna De Lebo Donde me encuentro Con un día Con sol Ya por lo menos Me pone alegría A la jornada Esperemos que así sea Para los próximos días Entonces delegado Aondemos entonces Cómo se vive La jornada De la provincia Que usted mismo Representa Obviamente Ya se dieron Algunos detalles Estábamos repasando La nota De cómo va a ser Exactamente El voto inclusivo Pero a la vez Saber Que la realidad De la provincia De Arauco Puede dictar Un poco De lo que son En este caso La región del Bío Bío O más bien La provincia Concepción Quiero precisar Cómo se preparan Estas mismas votaciones En su provincia Por favor Sí, bueno He votado En el transcurso Ya de la mañana Junto con El capitán Que está Jefe de las fuerzas De la armada Que está acá Con los ciertos De procedimientos De seguridad De los locales De votación Estuvimos haciendo Un recorrido En la mañana Junto al alcalde De Lebo Que es el presidente De Arauco 7 Por lo tanto En la capital De la provincia Revisando Dos establecimientos Que ya están Preparados Listo Ya están Todas las urnas Y las mesas Dispuestas Para el día De la jornada De mañana Y también En el transcurso De ayer Tarde Terminaron También Las jornadas De términos De campaña De los distintos Candidatos Prácticamente En las siete Comunas Hubieron actos Caravanas Etcétera Y la jornada De la noche Hicimos la evaluación Con Carabineros Fue absolutamente Normal Tranquila No hubo disturbios Por el contrario Y por lo tanto Ya estamos preparados Para el día De mañana Iniciar esta Fiesta democrática Que yo le llamo Cuando tenemos Que elegir a nuestras Autoridades Que nos van a Por lo tanto Comandar Las distintas comunas Los municipios El gobierno regional Los concejales Los consejeros regionales Etcétera Delegado Consultarle Ahora Bueno Usted menciona También que está En Evo En estos momentos Y por qué Hago esta mención Porque bueno Es importante También destacar De que No solamente Los votantes Están en este continente O sea Están también otros Fuera del continente Haciendo mención especial A Isla Mocha Y la Santa María Pero enfocémonos En la Isla Mocha Porque está Bueno La jurisdicción Corresponde a Evo Sobre este mismo trabajo Se ha hablado De cómo va a ser En este caso El sistema de votación La facilidad Que se van a otorgar Sabemos que la conectividad Sin duda Es algo A tener en consideración Respecto a ese mismo Ese mismo desempeño Que se ha realizado En la organización Así es Nosotros tenemos 38 locales En la provincia De Arauco Para votación Son 385 mesas Y las personas Que están habilitadas Para votar Son 148 mil Personas aproximadamente Y precisamente Nosotros hemos dispuesto Junto con el Ministerio de Transporte Y junto a las municipalidades Que hacen el petitorio Cuáles son los lugares Que vamos a tener Movilización especial Vamos a tener 13 recorridos Territoriales En 6 comunas De la provincia De Arauco Excepción de Lebu Y vamos a disponer Por lo tanto De recorrido especial Para los sectores Más lejanos Y que se suman A los 22 servicios Que son regulados Y por lo tanto Si uno suma Vamos a tener La cobertura suficiente Para llegar A los lugares Más lejanos Y va a disponerse De un servicio Aéreo Para precisamente La Isla Mocha Nosotros mañana Vamos a salir Junto con Contraemirante Oscar Manzano Que es jefe también No solamente El Estado Excepcional De la provincia De Arauco Sino también Jefe de la Fuerza Electoral En la provincia De la región Vamos a salir En el transcurso De cerca De las 9 de la mañana Desde la base Naval de Tarcahuano Y vamos a ir A los destinos Inmediatamente Precisamente A la Isla Mocha En donde vamos A concurrir A revisar Ese local De votación Y dar una señal De que efectivamente No es cierto La importancia Y relevancia Que tienen Los lugares Más lejanos De la ciudad O de los centros Más De las comunas Para decir No es cierto Aquí estamos Facilitando Todo lo que sea posible Respecto a la votación Así que mañana Estaremos junto Con el contramirante En la Isla Mocha El cierre de Muesas Allá en Isla Mocha Nuevamente Va a ser a la misma hora Que en todos Los otros lugares De Chile Entiéndase En el mismo margen De tiempo A las 6 de la tarde Para ser exacto O sea Claro El primer día No hay conteo El domingo Cuando termine Las votaciones No serán El procedimiento Es absolutamente Similar Lo más probable Que va a demorar Menos Las votaciones Probable que A lo mejor El mismo día Sado Tengamos la votación Íntegra De la Isla Mocha Pero la Isla Mocha Es parte Digamos De Leo Por lo tanto La votación Se hace del mismo modo Como se hace En la Comuna De Leo Claro Hablar sobre El mismo esquema De seguridad No está de más Destacar De que por lo menos En la zona Que usted representa La provincia de Arauco Está todo lo que es El mismo Los problemas de seguridad En la macro zona sur En la Moya Grande Raco Por eso Aprovechar De consultarles Es que en esta Materia de seguridad También de los mismos Locales Se ha Profundizado No quiero utilizar En este caso La frase de trato especial Pero sin duda El aspecto de la seguridad Es algo a considerar Considerando que los votos Van a estar preservados En estos mismos lugares Va a haber mayor despliegue En este caso De personal de seguridad Ya sea de la Armada Militares Etcétera No Estamos absolutamente En una acción normal Tal como está ocurriendo En otros lugares En la provincia de Arauco Hace bastante rato Que tenemos bastante Paz y tranquilidad Hoy día tú puedes decir A Tirúa Conturmo Sector sur de Cañete Sin ningún problema Estamos generando Muchos desarrollos En ese sector Por lo tanto Vamos a tener La seguridad propia Que tiene que ver Fundamentalmente Y lo que hemos conversado Mucho con carabineros Que tiene que ver Con la movilidad Es decir El tránsito Para que efectivamente No tengamos Hacientes viales Y vamos a estar Por lo tanto Ocupados de eso Con control Y facilitando Los accesos En las comunes Y en los lugares De votación La verdad es que No va a ser distinta A la que ocurre En cualquier otro lugar De Chile Ahora consultarle Delegado Sobre este mismo trabajo En poder tener Este detalle Solamente si que lo maneja Respecto a la cantidad De votantes O estoy hablando Del local de votación Con mayor cantidad De mesas O también El mismo voto Indígena En este caso ¿Se maneja ese dato? ¿Se lo puede dar a conocer Por favor? A ver Son 385 Mesas Aquí claro Hay comunas Que son bastante Más grandes Que yo diría que las más pequeñas Son en el caso De Tirúa Y Contulmo Y luego ya Las más grandes Que son Arauco Cucurilá O Lehu Y por lo tanto Es donde mayor cantidad De votantes Y Cañete Es donde mayor cantidad De votantes Tenemos Eso es más o menos Eso es más o menos La suma O lo que uno podría Esperar ¿No cierto? Desde el punto de vista De la masividad De esos lugares ¿Y votantes indígenas En este caso Delegado? Lo que pasa Es que La población Indígena Suma más o menos Un 11% Y por lo tanto Está concentrada Fundamentalmente En el casco Entre Cañete Con Tulmo Y Tirúa Y todo lo que Es la población Indígena Urbana Pero que es la que vota Habitualmente Y normalmente En los centros Son las comunas Las que es donde Donde más se votan Y yo diría que Efectivamente es Tirúa La zona donde Mayor cantidad De miembros De las comunidades Indígenas Son las que emiten Votantes Finalmente Delegado Para ir cerrando La entrevista En la materia De lo que va a ser El sistema de transporte Sabemos que va a haber Un cierre O que va a funcionar Con normalidad Bien digo Durante la jornada Del mismo día El sábado Pero de todas maneras Ese mismo traslado Hay gente que va a hacer Viajes en este caso De provincia en provincia O también No solamente eso Viajes interregionales Para poder hacerlo Sabemos que La situación de la ruta 160 es algo complicada Y que por lo mismo No toda la gente Va a votar Exactamente Precisamente La misma provincia Dimensionando esa realidad ¿Se está viendo Algún tipo de manejo Más especial? No La verdad es que En la provincia de Aramco Las personas que votan En otra provincia Porque prácticamente No sé si no significa Salir de Aramco O por el lado norte O salir Fuera de Portitúa Y conturno Hacia el lado sur La verdad es que Gran parte de la población Vota En la provincia De Aramco Y las personas que Efectivamente votan Por alguna razón Por trabajo Están inscritas En la otra comuna La verdad es que Tienen la costumbre De irse Generalmente El día antes Para votar En la comuna Que le corresponda Eso ha ocurrido Muchas veces Pero siempre ha sido Muy tranquilo Y la disponibilidad De la movilidad De los buses Interurbanos Están también Funcionando De manera Absolutamente normal El sábado y domingo El día de votación Perfecto delegado ¿Alguna otra información? Nosotros queremos dar Como todo el mismo detalle Para que la gente Pueda votar De manera informada Yo me imagino Que al igual Que la delegada Presidencial Aquí en Concepción Ojalá la idea Es votar todos El primer día No alargarlo tanto Y ojalá Que todos No estén ajenos A todo lo que involucra Este mismo trabajo De votación Durante este fin de semana Sí, mira Nosotros Nuestro llamado Es que efectivamente Esto es una fiesta A la democracia Para decirlo En esos términos Es donde estamos Eligiéndose A las autoridades Que no van a regir Por los próximos cuatro años Ya sea municipal Del punto de vista municipal Y local En las comunas O del punto de vista regional Con el gobernador O gobernadora O en el caso De los consejeros regionales Y la relevancia Que tiene eso Es participar De manera cívica Alegre En familia Etcétera Como es habitual En China Yo diría que eso Ocurre de manera significativa Lo importante Y relevante Efectivamente Que lo hagamos De manera tranquila Lo más probable Que después Cada uno Se vaya a su casa Va a juntarse En familia Y por lo tanto Hagamos estos dos días Una actividad De compromiso De responsabilidad En particular En mi provincia Involucrado con el desarrollo De la provincia Y de ir construyendo Cada vez más paz La importancia Que tienen que las nuevas Autoridades que lleguen Lo podamos sumar rápidamente Al mismo propósito Y sobre esa base Una invitación Por tanto Tanto a los que son Sometidos al sufragio Como los que vamos A sufragar Lo hagamos con ese objetivo Y sobre ese principio Y sobre esos propósitos Perfecto Delegado Delegado Presidencial De la provincia De Arauco Humberto Toro Muchas gracias Por estar con nosotros En TVU Noticias Ahí vamos a estar Sin duda Actualizando Respecto a la votación Que podremos decir Que son votaciones Un poco XL Pero bastante especial También lo que significa La misma provincia De Arauco Muchas gracias Gracias por este contacto Gracias a ti Carlos Y un saludo grande A todos los auditores De TVU Muchas gracias A usted Nosotros seguimos avanzando Con nuestra pauta Nos consta De este trabajo profundo Que se está tratando De hacer En la comunidad rural Y también En una conmemoración Del Día de la Mujer Rural Se hicieron distintas actividades Les invito a repasar La siguiente nota De Matías Schneider Quien estuvo presente Para poder captar Estos momentos Los eventos Que han ocasionado Emergencias Han generado daños Severos en la agricultura Pérdidas Cuyos efectos Aún perduran A pesar de todo La resiliencia Y las raíces ancestrales Viven a través de ellas Como mujer Me siento valorada Porque no solo Se está reconociendo A mi en persona Sino que A muchas mujeres De mi comuna Que la vida Muchas veces Es difícil El trabajo Que hacemos nosotros Las mujeres del campo En donde Somos mamás Somos todos La huerta Los pollos Producimos alimentos No a grandes escalas Muchas Pero sí Importante para nuestra familia Yo creo que Ha sido un buen momento De reconocer La labor Que cumple la mujer En el campo Que es indispensable 50 mujeres campesinas De diversas partes De nuestra región Llegaron hasta Concepción En el marco De la conmemoración Del Día Internacional De las Mujeres Rurales Y una parte importante De esto Es poder reconocer Que existen Estas mujeres Que realizan Este trabajo Hace mucho rato Acá justamente Hubo un reconocimiento A ocho mujeres Que son ocho mujeres Liderezas Que trabajan En los sectores rurales Y justamente Poder decirle a esas mujeres Que las estamos viendo Que vemos lo que hacen Y que además Valoramos el esfuerzo Que hacen de poder Generar comunidad De poder generar organización Y de poder seguir avanzando Con el trabajo rural Un día para destacar El esfuerzo El compromiso Y sobre todo La resiliencia De la mujer rural En el campo Como gobierno Del presidente Gabriel Boric Nosotros estamos Trabajando fuertemente Por dar de todas Las herramientas Para que las mujeres Tengan Y puedan salir adelante Y queremos que Desarrollar Y que ellas Ellas crezcan Se desarrollen Y puedan decidir Su propio camino Actualmente INDAP cuenta Con un total De 18.199 usuarios De los cuales Un 53% Son mujeres Quienes se dedican Principalmente A las hortalizas Crianza de aves Flores Y bovinos Efectivamente Hoy día Queremos conmemorar O estamos conmemorando El día de la mujer Rural El día internacional Pero también Es celebrar Y rendir cuentas A las mujeres Que están acá Ceremonia De todo el trabajo Colaborativo Que hemos realizado Como institución Como INDAP Pero también Junto a otros ministerios Una jornada Que contó Con instancias De reconocimiento Diálogo Y un taller práctico Para la superación De la pobreza Todo inicia Desde estas instancias De fomento A la agricultura Y el rol Que cumplen Las mujeres Desde el campo Y en todos Los horizontes Nos seguimos Apegados Nos seguimos Apegando Bien digo Al mundo rural Y bueno ¿Ha escuchado Alguna vez De la actividad Del trueque De huevos? Bueno Para aquellos Que no lo sepan Es las distintas Especies De gallinas En este caso Son capaces De dar Distintos Tipos de huevos Pero también Lo que se acostumbra Mucho Es hacer trueque De estos mismos ¿En qué consistió Esto? Pasemos A la comunidad De Quillón Para poder tener Ese mismo detalle Más de un centenar De creadores De Quillón Cuelemo El Carmen Igual Que participaron En el tradicional Trueque de aves Actividad organizado Por la oficina De desarrollo económico Local De la municipalidad Y que reunió Y que reunió A los avicultores Para el intercambio De experiencias Especies De animales Y huevos Para modificación Genética La instancia Se desarrolló En las dependencias De la Junta De vecinos Central Del Cerro Negro Del sector El casino Y que comenzó Con un desayuno Campesino Y posterior charla Veterinaria Les invito A repasar Algunas De las reacciones Nos reunimos hoy Para parte de hacer El trueque de aves Trueque de huevos Para mejorar Las variedades Que tienen En sus campos También asociado A charlas Charlas de sanidad De corral De sanidad De las aves Y que les permita A ellos Mejorar su capacidad Productiva Y mejorar El cuidado También de sus aves Por ejemplo Con la influenza aviar Que está muy de moda Que estuvo este año Entonces la idea Es ver Cómo pueden prevenir Cómo pueden sanar Cómo pueden limpiar Sanitizar Sus gallineros Para poder Tener una mejor producción Tanto de huevos Como de aves En el fondo Lo que hace Es abrir Su mente De modo que Entiendan que Todo el mundo Tiene dificultades Pero que también Se puede salir de ellas Y Conocer además Entender Y vivenciar El hecho de que Cuando se estrechan lazos Cuando se comparten Experiencias Las soluciones Siempre están a la mano Y resulta ser Más Al alcance Los agricultores Entienden que Es posible Que ellos también Las alcancen Para mí Es importante Que la gente Conozca Cómo nosotros Tenemos nuestras Avesitas En el campo Que son nuestras Regalón Porque nosotros Son una familia Entonces Es muy bueno Que entre comunas Haya intercambio Porque las aves Tienen que ser De diferentes Casas El gallo Con la gallina Porque no es bueno Que se mantengan En el Del mismo sector Ojalá Sean de otros sectores Las aves Bueno Información relevante Un poco También considerando Que hace un tiempo Atrás En nuestra región Se vio azotada Por lo que fue La influencia Y bueno También esa charla Veterinaria Consistió En esa mismo En este tipo De instancia Hacer conciencia Respecto a los cuidados De las aves Tras 60 disposiciones De veterinarios En el municipio Y también De la Universidad De Concepción Los agricultores Comenzaron Con el intercambio De gallos Gallinas Gansos Patos Huevos De las mismas especies Además de Conocer la oferta De cinco empresas De plantines E insumos Y maquinaria Agrícola Que acercaron Sus servicios Y productos A los campesinos Les invito ahora A repasar un poco Los medios De la Universidad De Concepción En este caso El diario Concepción Porque hay detalles De lo que ha sido Este torneo UCN En este caso Vamos a ver Como le ha ido A la forera Sudex Se metió En la final Universitaria Y va Por su revancha Ante las Bicampeonas Así es Después de una Podemos decir Una campaña Inmaculada Por decirlo De una forma Un categórico Triunfo Para una nueva Final En la Universidad Del Deporte Un partido Un partido histórico Un partido histórico Ya que ambos Elencos Se enfrentaron En la definición Por el título El año pasado Con triunfo Millamarino Por un contundente 87 a 60 Claro Ha pasado un poco El tiempo La idea La idea Ver a las chicas De la Universidad De Concepción Campeonas En este caso Hay un factor A favor Que en este caso Es que están jugando De casa Nos consta Que la misma UDEC Juega De otra manera Cuando está De local Tenemos acá La invitación El partido También lo vamos a estar Transmitiendo Desde las 18 horas Ahí lo están viendo En pantalla Y los invitamos También A que vayan Obviamente La entrada es liberada En este caso Las chicas Van a necesitar Todo el apoyo necesario Para poder hacer A este cuadro Que ya es Derechamente Un coloso En materia De lo que es El básquetbol Viernes 25 de octubre 18 horas Casa del Deporte Entrada liberada Nuestro UDEC Se consagra Por primera vez En su historia Como campeona Nacional universitaria Se puede consagrar Como campeón universitario De básquetbol femenino Este viernes Desde las 18 horas Ya lo sabe Entrada liberada Vaya y apoye Participe de este evento Y para aquellas personas Que por factor localía O quizá por logístico Bien digo No pueden asistir Está la transmisión De TVU Desde las 18 horas Ya lo están viendo ahí En nuestro generador De caracteres Para que esté atento A las transmisiones Mucho básquetbol Mucho deporte Esta semana Y nosotros Vamos a estar ahí Presentes en la gran final Y así Vamos a nuestra Primera pausa No se despegue Del noticiero De la tarde Nos vemos en unos minutos ¡Suscríbete! 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 Invitar a toda la comunidad Universidad de Concepción A participar En el desafío Cuidemos nuestro campus A partir de esta inteligencia Colectiva De este trabajo Colaborativo Asociativo Multidestamental Multinivel formativo Nos permite Encontrar Soluciones A aquellas temáticas Que a la comunidad Le hacen sentido Y necesidad De resolver Estamos haciendo Un llamado A la comunidad A participar De una iniciativa Que supone Comprometernos todos En los temas Que dentro del programa Hemos planteado Como centrales Y para eso Es una invitación A que se sumen A que nos sumemos todos Primero vamos a recibir Ideas Aportes Desde toda nuestra Comunidad universitaria Las cuales Ustedes van a poder Encontrar En nuestra página web Vamos a elegir Las 30 mejores iniciativas Que van a trabajar De manera colaborativa Y en apoyo Con un experto Si van a presentar En formato pitch Es decir En 3 minutos Cuáles son sus propuestas De solución Y con ello Elegir a los 3 ganadores Que al menos Va a ser uno De cada campus Estamos muy motivados Con participar De la idea Cierto De entregar soluciones A algunas problemáticas Que puedan existir Así que estamos Con mucha motivación De aportar también Desde los conocimientos Desde la experiencia Y desde nuestras propias necesidades Como trabajadores A la universidad Me gustaría Invitarles A toda la comunidad Estudiantil A participar A que den sus ideas Y que sepan Que van a recibir De la universidad El apoyo Si es que estas son buenas Para poder llevarla a cabo Y implementarlas Y así poder mejorar Nuestra comunidad En general Este primer desafío Esperamos que sea Una oportunidad Para que nuestros jóvenes Aporten Para nuestra comunidad También Porque también pueden Postular funcionarios Aporten con Ideas innovadoras Que puedan ir resolviendo Los problemas Que nos aquejan En esta gran meta De mejorar Las condiciones de vida De la comunidad universitaria Pero si tuviéramos que elegir Entre Got Y la casa del dragón Imposible Las dos son muy buenas Y Jon Snow, amiga ¿Got? ¿Snow? No, no la vi Tranquila, Lau Ahora si lo puedes ver Porque Max Llegó a Mundo Cámbiate y contrata Mundo, Go y Max En tumundo.cl O llamando al 609100900 Mundo Calidad y tecnología Al alcance de todos Este sábado y domingo Elecciones 2024 En medios UDEC Programación especial De TVU Radio UDEC Diario Concepción Y la discusión Con todo lo que ocurra En el proceso eleccionario En las regiones De Bio Bio y Ñuble Sábado Desde el mediodía Hasta las 18 horas Conéctate Especial Elecciones Y domingo Desde las 8 de la mañana Hasta las 22 horas Una serie de programas Con entrevistas Despachos en vivo Y análisis de la jornada Este sábado y domingo Elecciones 2024 En medios UDEC Volvamos de nuestra pausa Tal como fue anunciado Por la delegada Durante la jornada Del día de ayer Ya comenzó la inspección De locales De votación Y también Posteriormente Ya se está Finicitando Todo lo que es La entrega Del material De votación Matías Snyder Estuvo presente Para poder registrar Estos momentos Y también Saber Algunos detalles Más ¿Cómo están Matías? Muy buenas tardes ¿Qué se logra desprender? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Así es Porque bien temprano En la mañana Llegaron las autoridades Al Colegio Bicentenario De España Para una visita inspectiva En lo que es Y recordemos Lo que sucedió En la jornada Ayer La toma de posesión Justamente De los locales Y establecimientos Que van a ser Sede de estas votaciones Este 26 y 27 de octubre Visitaron las autoridades Por ahora Al menos Solo un inconveniente Que se ha registrado En Los Ángeles Y queremos pasar también A revisar Aquellas declaraciones Vamos a tener Todos los servicios Desplegados Para asegurarnos Que todas las personas Tengan los permisos Apropiados Para ir a votar Aquí es muy importante Además contarles Que hay servicios Gratuitos Que se han puesto A disposición De la ciudadanía Sobre todo De las zonas rurales Para poder Movilizarse Y ir a los locales De votación En la región Del Bío Bío Son 159 servicios Que están funcionando Que es más Que la votación Anterior Para justamente Poder facilitar Este proceso Y que en coordinación Con las policías Y con el resto De las autoridades Nos preocupamos Fiermente De la seguridad De los locales Votaciones Para que esto Se llegue con normalidad Así que hoy día Seguimos haciendo eso En coordinación Con los delegados Electorales Para la preparación De las salas Y finalmente Que esto se pueda Estemos listos Para que el día sábado A las 8 de la mañana Comience esto con normalidad Está en la ciudad De los ángeles Ese colegio Que va a estar dispuesto Que va a estar dispuesto Por ejemplo Bío Tren Va a estar funcionando Con servicios gratuitos Entre otras medidas Que han sido dispuestas Por partes De las autoridades Queremos pasar a revisar También aquellas declaraciones Es importante recordar Esto tanto el día sábado Como domingo En el caso del Bío Tren Y en algunos servicios Que se dan En estas comunas Se va a replicar El horario del día sábado Al día domingo Para que todos y todas Puedan contar Con el transporte Que se requiere Para que puedan acudir A sus lugares de votación En otras informaciones Y según también la ley Que norma justamente Estas elecciones Indica que Por ejemplo Las palomas Y todo el tipo De herramientas Que puedan ser utilizadas Como propaganda Deberían estar también Al menos Normalizado todo eso Y haber sido Quitado de cualquier tipo De por ejemplo Redes sociales O las mismas Denominadas palomas Que están en espacios públicos Tres días antes Del proceso De elecciones El tercer día anterior Al proceso de elecciones Es decir Durante la jornada de hoy Ya no debería haber dispuesta Ningún tipo De elemento De propaganda Una situación Que no ocurrió Le consultamos también Acerca de este tema A la delegada presidencial Y esto fue lo que No se respondió Parte de Las obligaciones Que tienen los candidatos Y las candidatas Es justamente Hacer el retiro De esta publicidad Si es que no lo hacen Se exponen a multas Que son multas Que justamente Se les puede pasar A propósito De no estar cumpliendo Con esa obligación Así que el llamado Es a todos los candidatos Y candidatas Hacerse cargo De su publicidad Para retirarla De todos los lugares Públicos Y privados Ya que en este momento Ya no puede haber En ningún lugar Este tipo de publicidad Estamos en periodo De silencio electoral Ahí estaba entonces Todo parte De esta antesala De lo que van a ser Este proceso de elecciones Un día antes De que inicien Recuerde Este sábado 26 Y domingo 27 De octubre Recordarle Que usted puede informarse A través de las diversas Plataformas Que están dispuestas Sobre todo Bueno ahí está Con el tema Del voto informado A través del CERVEL Y además Obviamente Todo lo que hemos ido Generando como medio De comunicación Mañana sábado Día normal Hasta las 21 horas Ahí es donde inicia El feriado Producto de estas elecciones A las 21 horas En específico Y durará Hasta las 6 de la mañana Del día lunes Le invitamos obviamente A que recuerde Ser parte de este proceso Es el voto obligatorio Y solamente Podrá hacer sus excusas Al menos Si es que así lo requiere A través de las Diferentes comisarías Que están dispuestas También a lo largo De nuestra región Del Bío Bío Y en todo el país Estas han sido Al menos las informaciones En cuanto a lo que ocurrió Durante la jornada de hoy Le invitamos obviamente A que revise la información En nuestro noticiero central A partir de las 20 horas Perfecto Matías Gracias por esa información Y igual de importante Saber más detalles Sobre el voto Asistido estuvo con nosotros El Ceremi Desarrollo Social Para andar en esta materia En cómo se busca Expandir También dimensionando Un poco la realidad Que tenemos En nuestra región No olvidar que somos Alrededor de 300 mil Las personas que Tienen algún tipo De discapacidad En distintos ámbitos Pasemos a ver Esa entrevista TVU Noticias Somos información Contamos historias Hoy día La sociedad En su conjunto Debe entender Que las personas Con discapacidad Necesitan medidas Especiales Para poder sufragar Y por tanto Tenemos que dar Esas medidas Tenemos que Profundizar La inclusión Que no es una tarea De un día Es una tarea De todos los días Del año Y por cierto En una jornada Tan importante Como la de elecciones Hablaba Una de las personas Que habló Con nosotros Con varios medios Y hacía Una comparativa De lo que fueron Las elecciones pasadas Y lo dificultoso Que se tornaba Por ejemplo Llegar a la papeleta Que no estaba Que no sabían Donde estaba Que tenía que esperar El mismo Bajar o subir De eso Se ha ido avanzando Pensando En este tipo De elementos Esos elementos Llegan hoy Con qué tipo De elementos Se cuentan ya Para evitar Esas complejidades Hay que considerar William Que son 301 mil personas Según la encuesta En DISC Que es la escuelta Que mide la discapacidad Son 301 mil personas Las que hoy día Están en estas condiciones En la región del Bío Y más de 2 millones 700 mil personas A nivel país Por tanto Un número importante De personas Que hoy día Están en una situación De discapacidad Y lo que ha hecho El CERVEL En conjunto con el gobierno Es disponer De una serie de medidas Que permitan Que las personas Puedan sofregar Libres e informados Y para eso Se dispone Lo que tú Muy bien señalabas Una plantilla Por ejemplo Con sistema braille Para que las personas Con discapacidad visual Puedan A través de su tacto Y de manera autónoma Poder decidir Por el candidato Que ellos requieran Y en todas las papeletas Por tanto Esto también es un esfuerzo Mayor que hay Realiza el CERVEL Porque está Para cada uno De los votos Y para cada una De las comunas Un sistema braille Distinto No olvidemos que Todas las comunas Son distintos los votos Por tanto Hoy día vamos A tener que elegir Por gobernador Por consejero regional Por alcalde Y por concejal Son cuatro papeletas Distintas Y por tanto Las personas Con discapacidad visual Por ejemplo Van a tener Entonces cuatro Plantillas con braille Que se pone Sobre el voto Y que ellos pueden A través del tacto Verdad Determinar A través de los números Por quien van a sufragar Para las personas Con discapacidad auditiva También existe Un código QR Disponible En este caso En todos los centros De votación En donde ellos A través del escaneo De este código QR Y en su teléfono celular Van a poder también Tener los antecedentes Con subtítulos Y con lengua de señas Y por tanto Y por tanto Ahí también se van a poder Informar De todo este proceso De cada una De las comunas Por norma Las personas Que tienen algún tipo De discapacidad También pueden ser Vocales de mesa O eso está Fraccionado Normado De otro tipo Podrían serlo Pero también Ahí queda Criterio de la junta Electoral De cada una De las comunas También podrían Excusarse Como hoy día Por ejemplo Que esta es una novedad Se pueden excusar Las personas Que tienen la credencial De cuidadoras De ser vocales Y efectivamente Hoy día Muchas de las personas Que son cuidadoras Y que tienen su credencial De cuidadoras También se justifican Ante la junta electoral Y por tanto Se eximen De la posibilidad De ser vocal Lo mismo podría pasar En este caso Con las personas Con discapacidad Pensando en las jornadas De sábado y domingo Por ejemplo Este sábado ¿Siente que va a haber Más movimiento? ¿Se va a concentrar Todo en el domingo Esperando un poquito Más la mirada? Yo creo que Absolutamente Es necesario Poder votar en dos días Por la cantidad De sufragios Que se realizan Y porque no nos olvidemos Que es por primera vez Una elección municipal Va a ser con voto obligatorio Y eso va a ser Deminante Porque el universo De electores Va a crecer mucho Y por tanto Hay que generar Las condiciones necesarias Y la idea Es que sea un Proceso expedito Y que no sea un proceso Tortoso para la comunidad Entonces Por eso se invita A que sean dos días La elección No es necesario Que vaya a los dos días Eso siempre es importante Recalcarlo Hay una confusión En ese sentido Siempre hay confusión De eso Entonces es importante Recalcar que Una persona va O puede ir el sábado O puede ir el domingo Y ahí va a votar Por los cuatro votos Por las cuatro papeletas Que le van a entregar TVU Noticias Somos información Contamos historias Vamos a otras informaciones Analicemos un poco La situación De nuestra región En materia De lo que se ha generado Durante la jornada Del día de ayer Por lo menos Al momento Que estamos conversando Se mantiene La alerta amarilla En el volcán Copahue Tras una actividad Bastante poco habitual En lo que podría ser Esta es la imagen En vivo Y en directo Estos son los últimos Fotogramas De la actividad Que se registra En el volcán Copahue En este caso Bastante presencia De humo Y que obviamente Podría generar Algún tipo de problema Algunos pequeños Indicios Bien digo Y también de imágenes Que datan De alrededor De 10 años atrás La última vez Que el volcán Hizo erupción Para hablar De esta materia Me acompaña El día de hoy José Luis Palma Director del Departamento De Ciencias de la Tierra UDEC Director Muchas gracias Por estar con nosotros El día de hoy En TVU Noticias Tarde Buenas tardes Gracias por invitarme Bueno Ahondar un poco En este mismo En este mismo análisis O sea Yo pienso que acá En estos momentos Más que Obviamente El aspecto Del cuidado De las vidas humanas Que sabemos que existe No es la primera vez Que el volcán Tiene un tipo de actividad Un poco más inestable Pero Podríamos decir Que esto ocurre También a raíz De distintos periodos Ya voy a estar Andando en Cuán han sido Esos años Pero Este estímulo Este cambio de actividad Generalmente ¿Por qué se podrían Ver gatillados En particular? Bueno Efectivamente El volcán Copahue Es un volcán activo Y como volcán activo Muestra algún tipo De manifestación Superficial O que se puede percibir Con los instrumentos De monitoreo Y el volcán Copahue Ha estado oscilando Bastante En los últimos años Con respecto A su nivel De actividad Pero nunca llegando A niveles Suficientemente altos Digamos Como para pensar Que puede haber Una erupción Inminente En este caso Lo que ha ocurrido Principalmente Es un cambio En la actividad Superficial En un cráter Que típicamente Tiene alojado Un lago Un lago ácido Pero que ahora Se ha vaciado De ese lago Y tenemos Más que nada Una actividad Un poco más magmática Por así decir Una actividad Que genera Una incandescencia En la noche Las personas De Caviahue Que están muy cerca Ahí en Argentina La pueden observar También por las cámaras De Cernegiomín Y hay mucha Emanación de gases Gases volcánicos Dentro de ellos Los principales Uno Que más se destaca Es el dióxido de azufre Porque es más Como azulino Claro Y tenemos Tenemos muchas explosiones También Ya tenemos Unas emanaciones De ceniza Y esas emanaciones De ceniza Son relativamente Constantes Permanentes Hoy en día Y con el viento Típicamente Se van rápidamente Dispersando Por las faltas Del volcán Más que nada Al lado argentino Dada la prevalencia De los vientos Que tenemos nosotros En la cordillera Bueno También no olvidar Que está la provincia De Noquena Y también La comunidad De Alto Bio Bio Que está Bien directo A lo que es El mismo Volcán Copagua Y acá tengo el registro Las últimas erupciones En total Han sido 10 Las erupciones Registradas Obviamente En organismos oficiales Del 37 44 60 Pero también Hubo un periodo Entre El 2000 Al 2013 Donde también Hubo un periodo De actividad Entonces Yo desconozco No soy experto En vulcanología Pero quizá A raíz de esos Patrones de cambio De actividad Quizá pudiese Anticiparse Estoy asumiendo Yo estoy Entretendiendo La idea Que cada 15 O cada 20 Años Podría haber Un cambio De actividad Que podría ser Dentro del ciclo Natural De lo que es Un volcán En este caso Lamentablemente No es tan simple Nosotros no podemos Hablar De una recurrencia Exacta En términos De cuándo Va a ser Erupción Lo que se está Observando ahora Va un poco De la mano De las oscilaciones Que ha ido Experimentando Los últimos años No tanto Como en la última Erupción Que fue en Diciembre del 2012 Que comenzó Esa erupción Que fue un poquito Más grande De lo que se observa Hoy en día Pero no hemos tenido Ninguna erupción Tan grande Tampoco En los últimos años Del volcán Copagüe Y por cierto Que los rasgos Del monitoreo Que se están Registrando Hoy en día No hablan De algún Cambio Al interior Del volcán Que sea muy Preocupante Por lo menos Lo que estamos Viendo son Cambios En el sistema Hidrotermal Que se llama Eso es lo que Forma el lago Básicamente En el cláter Probablemente Por un pequeño Ascenso de magma O algún tipo De actividad Un poquito más Superficial Que va generando También Todas estas emisiones De ceniza No podemos decir Que lo que va a ocurrir En las próximas semanas Por eso Lo más importante Es tener un buen Monitoreo Y el observatorio Volcanológico De los Andes del Sur Hace un muy buen Trabajo Monitoreando Este volcán Y gracias a eso Digamos Es que ahora Se cambió La alerta Desde alerta verde A alerta técnica Amarilla Mencionando Y alertando A las autoridades Que efectivamente El volcán Tiene un nivel Un poco mayor De actividad Estamos viendo Acá algunas imágenes De archivo Profesor Sobre esta última erupción Que se registró Cerca del año 2012 2013 Para ser exactos Del volcán Copagüe Como estamos viendo Se está emanando Mucho humo En este mismo caso Y que a la vez Bueno Obviamente Sin despertar A la alarma Es un poco Similar Un poco Lo que estamos viendo Desde el año 2013 A lo que estamos viendo Actualmente Año 2024 No sé ¿Qué logra detectar Usted en este caso De la raíz De estas imágenes También un poco La verdad Es que Solamente con las imágenes Que se observan Y con la poca información Que se tiene De los cambios Que han ocurrido Hace muy pocos días En realidad De los cambios superficiales No parece nada Muy distinto A lo que hemos observado En los últimos años Por cierto Que estos cambios Tampoco Han ido No han ocurrido Abruptamente La verdad Es que desde julio Que el cráter Ya ha estado presentando Algún tipo de cambios Ha sido un periodo De meses En los cuales Va a ir cambiando Pero del orden Si hablamos Del orden De meses En la escala De tiempo Podemos ver Que el volcán Copagüe Tiene sus oscilaciones Y por eso Es que nosotros Podríamos quizás decir Bueno En este momento Tenemos una actividad Un poco mayor Y quizás después Va a volver a bajar O si es que Los registros instrumentales Del monitoreo Perciben que hay algo Más importante De lo que está ocurriendo Ahora en superficie Típicamente viendo Lo que está ocurriendo En profundidad Entonces se podrá Pensar que a lo mejor Este volcán Puede entrar a una actividad Aún mayor Bueno Todo por lo que se puede Interpretar también Es como bien 50-50 O puede seguir ascendiendo Puede perfectamente Ir a la baja Estoy también viéndolo En ejemplo De la misma alerta amarilla Que por eso Se mantiene estable Porque en estos momentos No se O por qué se mantiene La alerta amarilla Porque no se han registrado Cambios tan drásticos Como para decir La gente puede volver Y puede salir de su hogar Y puede estar como Un poco más aledaña Al perímetro del volcán También La alerta amarilla Que genera El organismo técnico Que es el observatorio En realidad Lo que quiere decir Es que el volcán Ha cambiado un poco De nivel Ha cambiado de nivel base Ya no tenemos El mismo registro De actividad Que es casi indetectable O que es Digamos muy permanente Pero que no le hace daño A nadie Lo que estamos viendo ahora Es mayor cantidad De emisión de ceniza Probablemente una actividad Explosiva muy menor Dentro del cráter Y estas emanaciones De gas Una cosa que es importante Hay que mencionar Que tiene que ver Con los registros De monitoreo Es que se está Percibiendo mucha incandescencia Incluso con imágenes satelitales Se está revisando Que existe Un aumento de temperatura Dentro del cráter Lo cual por supuesto Que puede ser De alguna manera Preocupante Pensando en Qué es lo que podría ocurrir Pero reitero Que en este momento No lo podemos hacer Para que el monitoreo Funcione Para que los expertos Puedan decir Qué es lo que va a ocurrir Tienen que ver El seguimiento De los registros De monitoreo Y es con el seguimiento De los registros De monitoreo Con lo cual Se hacen las interpretaciones Como esta nueva actividad Ha comenzado hace tan poco Todavía no se tiene mucho tiempo Como para saber Cuáles son las tendencias Que va a tener Directora Analicemos entonces Un poco el tecnicismo En este caso Porque de acuerdo Lo que se ha registrado Ha habido emanación De lava en otros volcanes Pero a veces esto Y esto por lo que estamos Conversando Interpretando también un poco Esto no es constituyente Necesariamente De una alerta roja En este caso Es como el volcán Actuando Pero hay que también Guardar las proporciones Si es que Ocurre lo del volcán Chaitén Por ejemplo De que se emanó Una gran cantidad de ceniza Que era tóxica Derechamente Ahí la alerta Cambiaría de manera drástica Y sería ya Derechamente alerta roja También Bueno Lo que ocurrió En el volcán Chaitén En el año 2008 Fue una erupción Bastante grande Y fue muy inesperada Porque en ese tiempo No existía Una red de monitoreo Como la que existe hoy día Que pudiera decirnos Que es lo que está ocurriendo Ahí en el volcán De hecho De hecho Pilló a toda la comunidad Por sorpresa De hecho Las personas no sabían Que iba a ser erupción En el volcán Cuando comenzó A ser erupción A pesar de que ya Hay indicios Mirando retrospectivamente Hay indicios Hay indicios de que el volcán Ya está mostrando Digamos Un nivel de Inusual Digamos Que estaba despertando Pero hoy en día Si tenemos Eso Ese monitoreo Especializado Y en el caso Del volcán Copahue Lo que nosotros Podemos decir Que probablemente Va a ser muy distinta La erupción Si es que existiera De lo que ocurrió Con el volcán Chaitén Porque el volcán Chaitén Intrínsecamente Es distinto Al volcán Copahue Ya Y también se puede anticipar Con mayor anterioridad También Con las tecnologías actuales Con monitoreo Que se tiene hoy en día La verdad Es que Típicamente Uno espera Que a lo largo De toda la cadena montañosa Uno pueda anticipar Las erupciones volcánicas Perfecto Director Muchas gracias Por estar con nosotros Analizando un poco Y también Poder dimensionar Un poco Las características Del volcán En el llamado a la calma Estar atento A cualquier anécdota Y también información De autoridades oficiales Muchas gracias Por estar con nosotros Nuevamente Gracias por la invitación Y nosotros Nos mantenemos en alto Bio Bio Bueno La provincia del Bio Bio Para ser exactos Porque también Ha habido un despliegue En materia de lo que van a ser Las elecciones próximamente En este mismo contexto Ya estamos viendo A las autoridades En este caso Se puede ver A la delegada Provincial Paulina Purrán Quien estuvo presente En alguno de los establecimientos Que van a estar funcionando Durante estos próximos días Como un local de votación Y es por esto Que también El reconocimiento de salas Se va a volver importante La entrega final De los distintos materiales Sin duda Que va a ser Parte de la tónica Pero ya se está viendo Que se están Haciendo los recorridos Correspondientes Para saber que Todo está en completo orden Les invito a repasar Algunas reacciones En este caso De las autoridades En la provincia del Bio Bio Y seguimos andando Nos vimos con la visita De este primer establecimiento Que ha sido designado Como local de votación En la provincia del Bio Bio Son 88 Los locales establecidos Como locales de votación Hoy este es el primero Que recorremos En compañía de personal De compañía de carabineros Entendiendo de qué Es lo que queremos Transmitir hoy día Y decirle a la comunidad Que este es un proceso Que puedan realizar De forma segura La fuerza militar Ya se encuentra Desplegada En los 88 locales De las 14 comunas De la provincia Inició un despliegue Ordenado y escalonado Desde el día de ayer Hacia los distintos puntos Y ya a partir del día de hoy Comienza la seguridad En las instalaciones Esto también está En coordinación Con la seguridad Que el ejército Está proveyendo A las áreas rurales En el contexto De la planificación De seguridad En la macro zona sur Por parte de carabineros Son más de 350 carabineros Que van a estar desplegados Durante estos dos días Con la finalidad De cuidar el exterior De los locales de votación Así como también Preocuparnos El traslado Del material electoral Básicamente La escolta De correos de Chile Estos 350 carabineros También están incluidos Aquellos que acogerán Constancia En los cuarteles Recordemos que Carabineros solamente Acogerán constancia Por quienes se encuentren A más de 200 kilómetros De distancia Respecto al lugar Se mantengan A su domicilio electoral Y local de votación Ahí está entonces Un poco el detalle Actividades que estuvieron Haciendo a lo largo Del país Las distintas autoridades De los gobiernos regionales Y por lo mismo También saber Cómo va a ser Este mismo trabajo Si usted no ha revisado Si es vocal de mesa O si en algunos De sus contextos También no ha cambiado Su local de votación Ya no lo puede hacer Lamentablemente Pero sigue siendo importante Que usted pueda asistir Y ante cualquier tipo De acontecer Tomar las medidas Respectivas Sigamos avanzando Entonces sobre El trabajo De estas elecciones Y también Las distintas normativas Hay dudas Respecto a la ley seca Va a haber ley seca Durante estas elecciones Nuestros colegas Del diario Concepción Nos están ahondando En este detalle Conoce si podrás Comprar alcohol Durante estas elecciones Este 26 y 27 de octubre Y bueno Nosotros sabemos La respuesta también Pero de todas maneras Recordad que durante El 2024 Se realizó una modificación A la ley 21.693 La cual determinó Que las elecciones Regionales y municipales Se realizarán En dos días Y también Se estableció El fin de la norma Que prohíbe La venta de alcohol Durante la realización De las votaciones O sea En simple respuesta No va a haber Ley seca En estas votaciones De esta forma Mientras dure El proceso Que se realizará Esta semana Si está permitido Adquirir Este tipo De producto Se eliminó Para siempre La ley seca Fueron algunas De las palabras Que fueron emitidas Por el director De ser En ese mismo Contexto Obviamente El llamado Es a que pueda Asistir a votar Obviamente Bajo ningún Tipo de influencia De ningún estilo Pero saber También que Esa es la respuesta Esta corta No va a haber Ley seca Para este fin De semana De elecciones Le parece Si vamos Entonces A la provincia Corrijo A la región De la Araucanía Exactamente Está la provincia De Arauca Está la región De la Araucanía Porque también En nuestra región Vecina Que sabemos Que hay gente Que nos ve Desde allá También se hicieron Estos mismos Trabajos De coordinación Y también Reconocimiento De los distintos Locales En esta materia También estuvo presente La misma autoridad De delegación Presidencial Para ser exactos Les invito A repasar Un poco Esas declaraciones Para saber Cómo se están Organizando Todas las regiones Del centro sur De nuestro país Para estas Votaciones XL Se está tomando Posición De los 264 Locales Que hay en las 32 Comunas De la región De la Araucanía Estamos junto A la teniente Encargada De este local En particular Que hoy día Hay un desafío Para el sistema Electoral chileno Que es que Las elecciones Son dos días Que el ejército Va a estar Al resguardo De esos votos Por la noche El delegado De recinto Tiene que adecuar Un lugar Para que esos votos Sean bien resguardados Y dar todas Las garantías Hoy día Se están efectuando Los traslados Escoltados Por carabineros Del material Que se va a utilizar Para el proceso De elecciones Y obviamente Para los procesos Del día sábado Y domingo Va a haber Va a haber Un despliegue Importante De personal De carabineros En el exterior De cada recinto Ya Esto a nivel regional Y obviamente A nivel nacional Tenemos un total De dos mil Trescientos ocho Hombres Desplegados Para este Evento Electoral Y a su vez También estamos Cumpliendo Con el estado De excepción Constitucional De emergencia Con esa gran Responsabilidad Que no podemos Dejar De resguardar Y darle protección Y seguridad A la ciudadanía En la región De la Araucanía Y con respecto Al equipamiento Bueno El equipamiento Que tenemos Para estos casos Así que están Con toda su Protección balística Su armamento Para darle seguridad Y protección A la región A los locales De otras ciudades Y a las personas Eso en materia De coordinación En la región De la Araucanía Ya lo saben Si usted no sabe Si es que va a ser Vocal de mesa Durante este periodo Tiene que confirmarlo Ahora mismo Ya queda poco tiempo Para estas elecciones Que van a ser Sin duda Importantes Para los distintos Municipios Y los distintos Gobiernos regionales Desplegados A lo largo De todo el país Y de esta forma Estamos cerrando Esta edición De TVU Noticias Tarde Nos despedimos No se olvide A las 6 de la tarde Transmisión especial De nuestro equipo De TVU Deportes Va a transmitirse El partido De Básquet UDEC No se despegue De la sintonía De TVU Nosotros nos vemos Más tarde TVU Noticias Tarde TVU any No se despegue De la sintonía Gracias.